Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfoy y Espiro Hortado con algunos cortes de servicio de agua potable en la parte de la Loma de Lleras en Tierra Blanca, se sigue suspendiendo el servicio de agua potable La temperatura hoy, lunes 16 de septiembre de 24 en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfoy y Espiro Hortado es de 28 grados centígrados el cable está operando de forma normal, energía normal, acuduto normal se encuentra pues una protesta, un tapuramiento por parte de alguna junta de la Comuna 20 allá en la calle 39 en esta que es la avenida de los cerros o construcción de la Circunvalar está taponada debido a que el contratista que está haciendo algunas obras de alcantarillado dejaron abandonadas las obras y se fueron como de costumbre que se aprovechan del territorio, hablando que es zona roja para no hacer los trabajos y de acuerdo a la ley que les paguen, inclusive los tienen que indemnizar es una cosa de nunca acabar con los contratistas que llegan a estos territorios y se aprovechan de la fama del territorio este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfoy y Espiro Hortado sigue taponada esta avenida de los cerros allá entre la 39 y la Universidad Libre reiteramos cable aéreo si lo operan de forma normal energía normal acueducto de alcantarillado sobre todo el acueducto suspendido en algunas zonas toda esta semana ayer el barrio de Lleras estuvo sin agua todo el día y se siguen suspendiendo algunos en algunos sectores de la montaña que se abastece por el acueducto de la reforma este es Siloes, Silito de Yoto, Siloes, Siloes del Facebook en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfoy y Espiro Hortado que nos dice que tenemos esas dos novedades algunos cortes de servicio de agua en la loma y el taponamiento de la avenida de los cerros en protesta por el abandono de las obras de alcantarillado en el barrio Lleras, en el barrio Tierra Blanca, en el barrio Belén así que sigue el taponamiento algunas juntas de la comunidad protestando y nosotros continuamos acá en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfoy y Espiro Hortado donde la temperatura ya sube a 29 grados centígrados sol picante, sol de lluvia vamos a ver si le mostramos el sol a ver, le mostramos que está calentando fuertemente a estas horas de la mañana de hoy lunes 16 de septiembre de 2024 este fue el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfoy y Espiro Hortado para hoy lunes 16 de septiembre después de las festividades del amor y la amistad seguiremos en tomar videos por ustedes el resto de la mañana del día, de la tarde y de la noche de hoy lunes 16 de septiembre ¡Gracias!